Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Y porque grandes son tus obras, tus poderes maravillosos. Cielos y tierras, tu nombre glorificar, cielos y tierras, tu nombre glorificar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a celebrar las maravillas de sus prodigios, pueblos todos a clamar. Ven y todos a celebrar, ven y todos a clamar. Y no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Como mi Dios maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios Y como quiero expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios Y me dejó, Él me perdonó, yo no era nada cuando Él se tomó Más ahora yo soy un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo Y no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Como mi Dios maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios Y nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres Y nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanza Grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres Y estaremos alegres Y estaremos alegres Y este es el día en que Jehová encontró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa de Dios de Abraham Este es el día en que Jehová encontró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesa de Dios de Abraham Y este es el día en que Jehová encontró Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesas de Dios que habrá Este es el día que yo amo Que las naciones cantarían a Él Sus alabanzas en mi boca están Somos promesas de Dios que habrá Y canta y regocijate Danza y regocijate Somos promesas de Dios que habrá Y canta y regocijate Danza y regocijate Somos promesas de Dios que habrá Y a su nombre Y eres el anhelo de mi corazón Y eres mi refugio en la tempestad Y eres el consuelo que me da su amor Y eres la fortaleza que guarda mi ser Y eres el anhelo de mi corazón Y eres mi refugio en la tempestad Y eres el consuelo que me da su amor Y eres la fortaleza que guarda mi ser Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Jesús Consuelo y amor Y has cambiado Señor Y lamento en alabanza Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Jesús Consuelo y amor Y has cambiado Señor Y lamento en alabanza Y eres el anhelo de mi corazón Y eres mi refugio en la tempestad Y eres el consuelo que me da su amor Y eres la fortaleza que guarda mi ser Y eres el anhelo de mi corazón Y eres mi refugio en la tempestad Y eres el consuelo que me da su amor Y eres la fortaleza que guarda mi ser Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Jesús Consuelo y amor Y has cambiado Señor Y lamento en alabanza Y yo te llevo Señor En mi corazón me has dado Jesús Consuelo y amor Y has cambiado Señor Y lamento en alabanza Y lamento en alabanza Y lamento en alabanza Y a su nombre Díganle al justo Que le irá bien Díganle al justo Que Jehová va por él Díganle al justo Que le irá bien Díganle al justo Que Jehová va por él No importa lo que pase En la tormenta Dios está Cuando levantas la bandera De Jehová No importa lo que pase No importa lo que pase En la tormenta Dios está Cuando levantas la bandera De Jehová Díganle al justo Que le irá bien Díganle al justo Que Jehová va por él Díganle al justo Que Jehová va por él No importa lo que pase En la tormenta Dios está Cuando levantas la bandera De Jehová No importa lo que pase En la tormenta Dios está Cuando levantas la bandera De Jehová Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron Delante de ti, Jehová Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron Delante de ti, Jehová Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová El creador de toda la tierra Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová El creador de toda la tierra El creador de toda la tierra Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron Delante de ti, Jehová Mis enemigos volvieron atrás Mis enemigos volvieron atrás Y se enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron Delante de ti, Jehová Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová El creador de toda la tierra El creador de toda la tierra Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová El creador de toda la tierra El creador de toda la tierra El creador de toda la tierra La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está aquí Quiero adorar La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está aquí Quiero adorar Y yo conozco esta presencia Este dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo su unción Y yo conozco esta presencia Este dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo su unción Su unción Su unción Su unción Dios La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está aquí Quiero adorar La gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está aquí en este lugar, la gloria del Señor está aquí y quiero adorar. Y yo conozco esta presencia, es el dulce Espíritu Santo, estoy sintiendo su unción. Y yo conozco esta presencia, es el dulce Espíritu Santo, estoy sintiendo su unción, su unción, su unción. Va como poderoso gigante, Él es quien levanta mi bandera, Él es mi esperanza, Él es mi castillo, Él es mi roca, mi fiel amigo, Él va como poderoso gigante, Él es quien levanta mi bandera, Él es mi esperanza, Él es quien levanta mi bandera, Él es mi castillo, Él es mi roca, mi fiel amigo. Y nada me podrá separar del amor de Dios, y nada me podrá separar de mi Cristo. Y nada me podrá separar del amor de Dios, y nada me podrá separar del amor de Dios. Y con mi corazón herido, hoy me vuelvo a ti, como hierba seca que se muere, no dura vivir. En el mundo de mis enemigos siempre se han morido, pues un mal no excedido a mí, me devolvió el vivir. Y con mi corazón herido, hoy me vuelvo a ti, como hierba seca que se muere, no sobreviví. En el mundo de mis enemigos siempre se han morido, pues un mal no excedido a mí, me devolvió el vivir. Porque Jehová es grande, fuerte y lleno de misericordia, Él me ha librado de mis enemigos y de los presos. Como se cuelle un hombre poderoso, nunca tardás en rescatarme, oh rey maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso rey, rey maravilloso. Y con mi corazón herido, hoy me vuelvo a ti, como hierba seca que se muere, no sobreviví. En el mundo de mis enemigos siempre se han morido, pues un mal no excedido a mí, me devolvió el vivir. Y con mi corazón herido, hoy me vuelvo a ti, como hierba seca que se muere, no sobreviví. Y en el mundo de mis enemigos siempre se ha morido, pues un mal no excedido a mí, me devolvió el vivir. Porque Jehová es grande, fuerte y lleno de misericordia, Él me ha librado de mis enemigos y de los presos. Como se cuelle un hombre poderoso, nunca tardás en rescatarme, oh rey maravilloso. Maravilloso, 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 maravilloso. Y mira, mira, mira como cae la unción de Dios, llenando todo este santo lugar. Y mira, mira, mira como cae la unción de Dios, llenando todo este santo lugar. Si el Espíritu Santo está cayendo, está llenando, está sanando y está libertando, como te llenan con poder. Si ese Espíritu Santo está cayendo, está llenando, está sanando y está libertando, como te llenan con poder. Y ahí cayó, 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 cayó y cayó, 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 cayó y cayó la gloria de Dios. Y ahí cayó, 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 cayó y cayó la gloria de Dios. Y ahí cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó y cayó La gloria de Dios, la gloria de Dios Y así, 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 y así se alaba a Dios Y así, 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 y así se alaba a Dios así, 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 levanta la mano y alaba a Dios Y así, 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 y así se alaba Dios Y estamos en victoria Y estamos en victoria En victoria En victoria, en victoria, en victoria Y así, y así se alaba a Dios y así Y el Abba levanta la mano Y el Abba levanta la mano Y esta fiesta se prendió Y esta fiesta se prendió Y alaba tu dolor Y alaba tu poder Y alaba tu dolor Todas las cadenas Todas las cadenas Todas las cadenas se van a romper Se rompieron las cadenas A causa de unión y se rompieron las cadenas A causa de unión y así, 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 así alaba Dios Levanta la mano, le lava, levanta la mano Le lava, levanta la mano, le lava Y si esta vivo, alabale Alabale con las manos, alabale con los pies Alabale con el alma y con el corazón también Alabale con las manos, alabale con los pies Alabale con el alma y con el corazón también Y alabale con las manos, alabale con las manos Y alabale con las manos, alabale con los pies Y alabale de corazón, alabale con mucho amor Y alabale, alabale con las manos, alabale con las manos, alabale con los pies Y así, 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 así se alaba Dios Y así, 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 así se alaba Dios Y gracias Padre, y gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Y gracias Padre, y gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Le damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios, aleluya Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos, amén Esperamos que estas alabanzas hayan sido de bendiciones para su vida, amén Gloria a Dios